Con la llegada de la Semana Mayor, también suelen llegar personas que se dueñan de lo ajeno. Ante esto, el comandante de la Estación de Policía del Socorro realizó unas recomendaciones a los comerciantes del municipio para evitar cualquier clase de hurto. El día de hoy vamos a hacer recomendaciones teniendo en cuenta que viene la Semana Mayor, la Semana Santa, donde esperamos buena asistencia de turistas acá al municipio. Entonces le recomendamos a los ciudadanos que tengan sus establecimientos de comercio comenzar a, primero a contratar gente que sea de confianza, que ellos tengan verificando la cédula, de pronto que hay una carta de recomendación de alguien que los conozca y que puede certificar que es una persona honesta, que pueden de pronto estar en su establecimiento. También puedes darles una pequeña charla a sus empleados sobre las diferentes modalidades que se presentan durante esta semana, que es que entretienen a un vendedor mientras otra persona está sustrayendo los elementos del almacén. Otra que de pronto van a hacer cambios de billetes, van a meterle billetes falsos, entonces para que estén hablando con sus empleados sobre este tipo de situaciones. También sobre la buena disposición que tiene que tener a la atención del ciudadano, del cliente, ¿cierto? ¿Para qué? Para con esto reflejar una buena imagen, que la gente tenga el gusto de volver aquí al socorro, porque si atendemos más, pues obviamente la gente pues quede inconforme y pues podemos perder un cliente futuro. De igual forma, las medidas de seguridad en los establecimientos, de pronto pues instalar sistemas de alarma, unas cámaras, que eso pues nos ayuda muchísimo a nosotros y también obviamente pues al dueño del establecimiento para que eso genera de una manera preventiva, de pronto que el delincuente pues al ver las cámaras tenga que hacer estos delitos de cometerlos en su establecimiento. De igual forma, es importante tener el número de los cuadrantes, tener una buena comunicación, estar de acuerdo con el cuadrante para que de pronto tengamos en tiempo real información y podamos de pronto actuar de manera reactiva y evitar de pronto con esto que se cometan los hechos delictivos dentro del establecimiento. Les cuento así como de manera informativa, hace poco, el día de lunes, estaban intentando hacer una serie de hurtos en los establecimientos por la buena información de los ciudadanos, porque la información llegó de los ciudadanos, logramos identificar a las personas, lasimosamente no se pudieron capturar porque no hubo denuncia, pero sí, al menos logramos identificarles y darles a conocer que nosotros ya estábamos pendientes de ellos y cualquier situación especial que se presentara, los íbamos a capturar.